Hemos llegado a minutos por la transparencia, se encuentra aquí el titular de la unidad de transparencia del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Mario Escalante Galás, con quien estaremos platicando de los riesgos de los datos personales en prácticas realizadas por los ciberdelincuentes. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fátima, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Platícanos, porque precisamente en este aspecto se ponen en juego, ¿verdad?, datos personales que se dan por estos ciberataques que a veces se suden. Sí, así es. Mira, creo que con el avance tecnológico que tenemos hoy en día, cada vez nos quedamos un poquito más vulnerables ante este tipo de ciberdelincuencia, que cada vez igual avanza a pasos agigantados con técnicas de cómo obtener nuestros datos personales y cómo usarlos para cometer delitos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué compartimos en redes sociales y sobre todo con quién lo compartimos. Tenemos que tener en cuenta que una vez que nosotros ponemos un dato en internet, compartimos un pensamiento, compartimos una foto, un video, es muy difícil que recuperemos eso, que eliminemos al 100% de internet, porque esto empieza a propagarse por todos lados, ¿verdad? Entonces lo complicado es luego cómo hacer que se elimine si mucha gente ya lo compartió. Entonces hay que tener cuidado con qué compartimos para evitar también que se den este tipo de prácticas de los ciberdelincuentes, que podemos mencionar algunos por ahí, que es el phishing por internet, el cat phishing y uno que es uno un poquito más grave, que es el grooming por internet, el cual afecta directamente a los menores de edad. Estos tres son los que más han detectado ustedes que se han estado presentando. Sí, así es. Te explico un poquito de cada uno de ellos. Tenemos primero el phishing por internet, que es a través de un mensaje de texto. Yo creo que a algunos de los que nos están viendo en este momento, a lo mejor les ha ocurrido que les llega un mensaje, ya sea un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, por inbox o por mensaje directo, a través del cual te llega una preguntita tan simple y sencilla como eres tú el que aparece en el video y enseguida hay un hipervínculo, ¿verdad? Entonces le damos clic y nos manda a una página que puede ser como si fuese un Facebook, pero la realidad es que es una página falsa, una página apócrifa que se hace pasar por Facebook a lo mejor o inclusive se puede hacer pasar por nuestra banca en línea, por nuestro banco de internet, para que nosotros pongamos nuestros datos de usuario y contraseña para ingresar y ellos obtienen este dato y empiezan a lo mejor, si se trata de nuestra cuenta bancaria, pues van a empezar a hacernos retiros de dinero y pues no vamos a saber quién lo hizo a final de cuentas. Entonces hay que tener cuidado con esto, verificar si la página a la que estamos ingresando, el dominio está correctamente escrito, si las imágenes que estamos viendo, los logotipos tienen alta calidad porque generalmente son imágenes que ellos recortan y las van insertando, entonces son imágenes de baja calidad y también por ahí puedes ver que tienen errores de ortografía, ¿verdad? Esto es en cuanto al phishing por internet. Tenemos el catfishing a través del cual una persona crea diversos perfiles falsos en las redes sociales y empiezan a enviar solicitudes de amistad y empiezan a hacer como que plática con las personas, empiezan a guardar tus fotos, tus videos que tú mismo vas publicando y también te empiezan a entablar una plática, un poquito de confianza para ir obteniendo datos personales, inclusive datos personales sensibles que lo van a usar más adelante a lo mejor para chantajearte, para obtener ahí algún beneficio. Y uno de los más graves que también se ha detectado es el grooming por internet, el cual como te dije afecta directamente a los menores de edad. ¿Qué pasa aquí? Pues una persona adulta malintencionada crea un perfil haciéndose pasar por un menor de edad. Entonces envía la solicitud de amistad a otro menor de edad y empiezan a entablar pláticas con él para obtener datos no solo del menor, sino también de toda su familia, números telefónicos, empiezan a pedir fotografías. Entonces ya aquí puede ir subiendo de tono, inclusive para cometer delitos de índole sexual contra menores de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado también de qué están haciendo los menores de edad, los hijos, nuestros sobrinos, con quienes están platicando, establecer controles parentales para poder evitar todo este tipo de prácticas o vulneraciones que ellos pueden sufrir. Incluso en últimas fechas ya hasta el correo electrónico lo estaban utilizando con estos mensajes, cosas de alerta que a veces ponían y pues en la desesperación tú buscas darle clic y es cuando ya te lleva todo esto, ¿no? Así es, entonces hay que tener como que un poquito de cuidado antes de abrir estos hipervínculos. Primero pues guardar calma, ¿verdad? Primero averiguar directamente si es nuestro propio banco el que nos lo está enviando. Yo creo que da mayor confianza aquí directamente a la sucursal y preguntar oye, me llegó este correo electrónico, ¿qué tengo que hacer para que te digan? A lo mejor no, pues nosotros no enviamos ningún mensaje de ese tipo. Entonces pudiste haber sido víctima de un fraude, qué bueno que acudiste a la sucursal antes de proporcionar tus datos a través de Internet. Entonces hay que cuidar esto. Claro, oye Mario, además de los niños, ¿hay otro grupo vulnerable a caer en estas situaciones? Sí, los adolescentes, últimamente también tenemos el caso específicamente de las mujeres, que son víctimas también de ciberdelitos a través de los cuales se comparten imágenes o videos íntimos. Entonces hay que tener cuidado también, aunque la persona sea de confianza, si así lo queremos tener en cierta forma, pues evitar que se dé este tipo de situaciones. Y cuando se da, tenemos mecanismos a través de las propias redes sociales que nos permite denunciar esos perfiles que están haciendo este tipo de prácticas. Ahí nos dan varias opciones para poder denunciarlo, para que la propia red social, pues a lo mejor implemente algunos mecanismos de seguridad, bloquee estas cuentas y dejen de compartir videos o publicaciones, inclusive dejen de enviarnos mensajes. Muy importante el que las personas entiendan que los datos personales son precisamente eso, son personales y nadie puede estar jugando con tus datos o pasándoselas de un organismo a otro, ¿no? Así es, sí, todos somos dueños de nuestro propio dato personal y en todo momento tenemos nuestra protección a los datos personales. Aquí está el INADIB Yucatán que les ayuda con orientación y también para iniciar los mecanismos para proteger estos datos personales, ya sea en el ámbito estatal o inclusive también les damos el apoyo para acudir al órgano garante nacional cuando se trate de vulneraciones por parte de personas físicas y morales, como son los ejemplos que te comentaba de los ciberdelitos, o también para orientarlos acudir a la Fiscalía General del Estado para poner la denuncia correspondiente. Muy bien. Mario, te agradecemos muchísimo la información y tu presencia en esta mañana. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio con Iria porque tiene más información.